Yo nací humilde y humilde moriré No tengo dinero porque esto ya lo gasté Tú a mí me contabas quién te hacía sufrir Y me quedé sin nada tú pa' verte sonreír Se puso bonita y ella ya siempre paró Me pegó los cuernos con un bobo se marchó Y ahora me arrepiento de haber confiado en ti Pero soy humilde y este nunca se vengó Pero sé que soy humilde Humilde pero sincero Donde vivo me enseñaban Los valores lo primero Pero sé que soy humilde Humilde pero sincero Donde vivo me enseñaban Los valores lo primero No tenía de Gucci y Prada lo inidió No creo en la suerte pero creo en Dios De la mala lengua no me librará Porque este cabrón fue el que la cortó No me llames más que no te lo cojo Mi nuevo emojín roto, corazón rojo Que te hablará en lo que quisiera Pero no voy a caer en la tentación En verdad no pasa por callar y humedecer Si no se trata de saber escuchar Aprender, respetar y sobre todo ayudar En lo que sea lo sé Pero sé que soy humilde Humilde pero sincero Donde vivo me enseñaban Los valores lo primero Pero sé que soy humilde Humilde pero sincero Donde vivo me enseñaban Los valores lo primero Humilde de fe, humilde de corazón Humilde de guerrero que lucha con razón Por todo lo que pasamos, por todo lo que pasó Todos los momentos que la pena se perdió Humilde, sincero, humilde, real No hable conmigo si quiere bregar Nos vamos a una, te lo voy a decir Para ayudarte lo voy a intentar Yo soy humilde, sincero Y en mi vida yo hago lo que quiero En el camino, solo espero Encontrar más ningún traicionero Porque yo soy real Me describe la humildad En todos los caminos nunca miro para atrás Tengo enemigos y caso no le voy a char Yo sigo pa'lante y nada me va a frenar Pero sé que soy humilde Humilde pero sincero Donde vivo me enseñaban Donde vivo me enseñaban Los valores lo primero Pero sé que soy humilde Humilde pero sincero Donde vivo me enseñaban Los valores lo primero Oh 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 Gracias.